A mí me da miedo lo desconocido y especialmente los desconocidos. Porque uno no sabe lo que piensa la gente. Hay cada loco suelto, tal vez viviendo al lado tuyo. Eso me da miedo, un tipo viviendo al lado tuyo. Y anda a saber qué estará pensando. Por eso yo siempre trato de rodearme de gente conocida y de hacer las cosas que sé hacer. Aunque a veces me dé miedo aburrirme. Pero más miedo me da hacer las cosas que no sé hacer. Porque, ¿qué pasa si no sé hacerlas? Eso me da miedo. Que me vaya mal o que me pasen cosas malas. Porque a todos nos va a llegar la tragedia algún día. Y uno no sabe cómo puede reaccionar ante la tragedia. Yo no me conozco tan bien. Y quizás puedo convertirme en una de esas personas grises que no logran superar el pasado. Es terrible. Me da mucho miedo que me pase algo. No sé, algo bueno. Porque si me pasan cosas muy buenas, tal vez me acostumbro. Y eso no está bueno. No está bueno acostumbrarse a nada. Después dejas de tener las cosas a las que te acostumbraste. Y eso me da miedo. Perder lo conseguido. Lo que costó mucho esfuerzo conseguir. Todas las cosas buenas que te pasan son potencialmente cosas malas que te pueden pasar. No sé, me da muchísimo miedo enamorarme, por ejemplo. Porque me pueden dejar. Y uno al enamorarse además pierde el control de sus emociones. Es un riesgo inmenso. En una de esas terminás casándote. Y me da mucho miedo casarme. Porque después del matrimonio llegan los hijos. Y tener un hijo. Si no te da miedo eso, no hay vuelta atrás. No podés dejar de tenerlo y dejar de tenerlo. Además es de las peores cosas que te pueden pasar. ¿Cómo no me va a dar miedo tener un hijo? Es llegar a la adultez. Y cuando uno es adulto, deja atrás la juventud. Que es la mejor parte de la vida. Pregúntale a un abuelo objetivamente cuál es la mejor etapa de la vida. Y te va a decir la juventud. O tal vez la infancia. Pero la infancia la olvidamos. Y eso me da miedo. No poder retener recuerdos. Que la vida pase. Y uno no logre agarrarla. No sé. Vivir una vida inolvidable. Y al llegar a viejo, olvidarla por completo. Por eso me da miedo ser adulto. Pegadito a la adultez hasta la vejez. Y ese es el peor estado de la vida. Está ahí nomás de la muerte. Que es lo que más miedo me da de todo. Porque es un estado que desconocemos. Nadie sabe cómo es la muerte. Y eso me da miedo. No hay con qué compararlo. Es el miedo a lo totalmente desconocido. Y a mí me da mucho miedo lo desconocido. Y especialmente los desconocidos. Porque uno no sabe lo que piensa la gente. ¿Qué sé yo? ¿Hay cada loco suelto? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué molta? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué la cima? ¿Qué sí? ¿Qué te lo es? ¿Qué más? ¿No? ¡Gracias!